Nos seguimos con más y es viernesito de salud, es viernesito de hablar sobre la situación también, algunas recomendaciones de salud que nos pudieran dar los doctores aquí en Ixtapaluca y qué mejor que de la mano del mismo director de salud municipal, el doctor Gerardo Obregón. Muy buenos días, doctor, desde donde quiera que se encuentre en su casa, me imagino, respetando la sana distancia. Muy buenos días, director. Hola, muy buenos días, efectivamente, respetando la sana distancia. A sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Oiga, doctor, pues empezar por los casos de coronavirus que hay en nuestro municipio, que bueno, desafortunadamente son preocupantes porque van en aumento. Estamos en la fase 3, en la fase en donde la propagación del virus es muchísimo más rápida. Y bueno, pues aquí en Ixtapaluca, el número de contagiados, ¿cuál es en concreto, doctor? Bien, bueno, efectivamente, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso. Estamos en una etapa, la fase 3 de esta pandemia, en donde la posibilidad de contagio es extremadamente rápida, la dispersión, perdón. Entonces, el municipio de Ixtapaluca no es ajeno a los números nacionales y también estamos teniendo un incremento en el contagio de la gente de nuestro municipio. Vamos a hablar de algunos números que yo siempre creo que los números nos dan cierta orientación, pero no son todo. Entonces, en el municipio de Ixtapaluca, desafortunadamente ya tenemos tres funciones. Tenemos dados de alta a ocho personas del hospital de alta especialidad, once personas negativas y a su pregunta, el número ya es un tanto incalculable. Entonces, podemos hablar entre 20 y 30 personas, pero como bien nos dice la parte federal, hay que multiplicarlo. Entonces, el número de sospechosos que pudiéramos tener en el municipio de Ixtapaluca, en este momento sale un poco de control. Sí, hay un número de casos sospechosos por este método, el método Sentinela, del cual ya hemos escuchado hablar al propio Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Pero, ¿cuántos confirmados? ¿A cuántos le hicieron la prueba y salió positivo que tienen COVID-19 en nuestro municipio? Tenemos un número de 26 personas. 26 personas que ya portan el virus y están confirmados. ¿Ellos están siendo atendidos o se encuentran en su casa? De estos casos ambulatorios, que se le llaman. De estos casos confirmados, como le comentaba, 13 es el general, 13 defunciones. Hay muchos casos que tenemos dentro del municipio donde efectivamente están en casa siguiendo la normatividad y siguiendo las líneas de higiene que se deben tomar. Es importante, creo yo, hablar de la probabilidad de contagio fuera de casa. Aquí los números, como yo le comentaba, son los que nos dan la guía, pero también tenemos algunos números que son positivos en este caso, como 8 altas, que nos dan evidencia de que no todos los que se contagian fallecen. Director, también he preguntado, porque me llama la atención, hace unos momentos cuando veníamos para acá, para las instalaciones de Canal 6, me llama la atención que el municipio ha colocado algunos recipientes rotoplás en vialidades donde contienen agua y hay unos lavamanos, para que la gente constantemente se esté lavando las manos. Además de esto, ¿qué otras medidas han tomado, director? Bien, esto es importante. Se pusieron estos lavamanos en los lugares estratégicos en donde se conglomera gente. Esto es algunos mercados, esto es los bancos, que principalmente vemos que hay mucha gente, entendemos que tienen que hacer sus transacciones. Entonces, la preocupación por el gobierno municipal es decir, vamos a darle las condiciones, no les podemos decir no vayas, no les podemos decir no lo hagas. Lo mismo pasa en los mercados, en donde, por supuesto, tenemos que salir a comprar alimento, tenemos que salir a comprar víveres, y entonces poder generarles estas condiciones a la gente para que pueda de manera más segura poder acercarse a estos lados. Además de esto, bueno, se sanitizan de lugares públicos. Entendemos que hay gente que no puede seguir o no puede estar en casa. ¿Por qué? Pues porque viven al día, porque tienen que trabajar, porque tienen familia que mantener, y eso lo entendemos desde la presidencia, me refiero. Entonces, buscamos sanitizar los lugares en donde más se pueda conglomerar a la gente. ¿Qué buscamos? No buscamos erradicar el virus, que eso es algo importante de mencionar. Buscamos que la gente pueda tener menos contacto con él y por consiguiente contagiarnos menos. Tenemos una línea, también otra de las acciones que hacemos, una línea con la protección civil, con seguridad ciudadana, la dirección de salud y bomberos. Esta línea, los números son 5972-9968 y 5974-4848. Explico cómo funciona. La gente habla y los PAN médicos o la gente que recibe la llamada son gente ya capacitada que comienzan a hacer una descripción del caso y comienzan a hacer ciertas preguntas que nos van orientando para saber si esta persona pudiera ser portadora o pudiera ya tener la enfermedad como tal. Después de eso, hablemos con un médico, con un médico de la dirección de salud que nos hace ya un cuestionario establecido en donde aparece o él define, decirle, si es que vamos a trasladar a este paciente o puede quedarse en casa con las medidas necesarias. Si es necesario trasladarlo, hay ambulancias totalmente equipadas en donde el personal totalmente capacitado traslada al paciente al hospital de especialidad, que es nuestro hospital, que en el caso de Ixtapalucas recibe los pacientes COVID. Después de eso, el hospital se hace cargo totalmente del tratamiento del paciente. Esa es otra de las acciones que estamos haciendo. Una más de las acciones que hacemos es el constante perifoneo, videos educativos, lonas. El municipio está lleno de lonas y de información que es útil y que se puede digerir fácilmente para que la gente comience, si no comience, siga, en el caso de que tenga que salir a trabajar, las indicaciones de higiene necesarias. Entonces, creemos que la información y la información científica es lo que más nos va a ayudar a detener el contagio. Médicos del municipio, esta es otra de las acciones que hacemos, ayudan en el hospital de alta especialidad. Esto es algo muy importante. Hay una cosa que se llama triage. El triage es definir qué paciente sí tiene y qué paciente no tiene. Qué paciente lo tiene y hay que ingresar al hospital y qué paciente lo tiene pero puede seguir en casa. Ellos definen, según la clínica, cuál es la condición del paciente y entonces definen. Eso es algo que es de gran apoyo y gran ayuda porque sabemos que el personal médico en una pandemia como esta escasea. Otro apoyo que tiene el municipio en general es que se dan estas despensas y la posibilidad a la gente contagiada que de no salir de casa, la intención es que no salgan de casa. Y entonces el municipio trata de acercar, en este caso, despensas con la intención de que puedan sobrevivir y vivir de una manera más digna esta cuarentena. Son acciones muy importantes las que está diciendo el doctor, que al menos en la parte de ayudar a las familias que ya o las personas que están contagiadas, pues que se les dote una despensa, ¿no? Efectivamente, porque eso va a evitar que se tenga un mayor contagio. Ya para finalizar, director, preguntarle sobre la situación de letalidad en nuestro municipio. Lamentablemente se reportan 13 defunciones. ¿Cómo podemos evitar esto y cómo la ciudadanía puede colaborar para evitar más decesos? Claro. Hay que apegarse a la narratividad, hay que apegarse a lo que nos comentan las autoridades en salud. Si bien es cierto que no toda la población se puede quedar en casa, yo creo que hay medidas muy claras y muy específicas que se han expuesto en los medios de comunicación y que nosotros mismos, el municipio, las ha puesto a disposición de toda la ciudadanía, que son fáciles de llevar. Tal vez sea algo complejo quedarse en casa, eso se entiende. Se entiende que no somos, en la escala filogenética, no somos animalitos que puedan estar presos. Y no hablo peyorativamente, seguimos siendo en la escala filogenética un animalito. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es tomar estas medidas en serio. Que si la gente tiene que salir, salga una sola persona. Aquellos afortunados que puedan estar en casa y que puedan estar con su familia en esta cuarentena, sabemos que tienen que salir a adquirir alimento. Que salga una sola persona. Que no salgan en familia, por favor. Que usen los cubrebocas, que de alguna manera utilicen, en este caso, los lavamanos que ponen en el municipio. Que sean un tanto apegados a la normatividad de lavarse las manos. Siempre hemos dicho que el lavado de manos es el mejor escudo que tenemos para combatir esta pandemia. No esperemos la vacuna. Tenemos la solución, que es un lavado de manos, que es la sala de distancia, que es el cubrebocas, que es el quedarse en casa. Yo creo que son las medidas más efectivas que podemos tener para poder disminuir la posibilidad de contagio, y por ende, la probabilidad de muerte. Yo quisiera hablarles un poquito de lo que vivimos todos los días en el sistema de salud. Todos los días nosotros tenemos que trasladar pacientes con esta enfermedad, con este virus. Y creo que lo que hace, ha hecho falta, es hacer consciente a la gente de que nada más sufre ese paciente. No se trata de morirse, sino se trata de cómo se van a morir, y cómo van a dejar la familia, y cómo van a dejar el contexto en el que se relacionan durante su vida. Yo los invito a que se recapaciten un poquito. Si no tienen necesidad de salir, no salgan. Nosotros vemos mucho sufrimiento todos los días. No del que se muere, bueno, también. Pero llegan a un estado sedado en donde ya no van a sentir nada. Pero vemos mucho sufrimiento por parte de las familias. Dejan hijos, dejan esposas, dejan padres. Entonces, finalmente, la invitación es a ser un poco más consciente que si no tenemos, con necesidad de salir, no salgamos. Y que si tenemos la necesidad de salir, aprovechemos las condiciones que da en este caso el municipio de Ixtapaluca, y la sanitización, y el lavado de manos, y el cubrebocas, para poder disminuir esta parte que es lamentable de funciones que podríamos evitar. No es grato, ningún ser humano tendría que morirse así. Hacemos estas palabras. Muchas gracias por actualizarnos de primera mano de la información de lo que está sucediendo en nuestro municipio. Y, por supuesto, las recomendaciones que acabamos de escuchar de usted para la población que permanezca en sus casas. Y, bueno, el lavado de manos. Y el llamar, aprovechar para llamar a los teléfonos que acaba de compartir el director de salud en cuanto sintamos alguna noticia, o bueno, para estar más informados. Muchas gracias, director Gerardo Obregón. A sus órdenes. Muchas gracias y buen día a todos.